Feliz, aunque el mundo te vea diferente, feliz, y qué importa que diga la gente de ti o de mí, yo te quiero así, yo te quiero ver feliz, feliz. Cierrale las puertas a la tristeza, no dejes que se meta en tu cabeza, no importa el color, todos somos iguales, lo que va por dentro es lo que vale. Dejar la amargura y vente, vamos a cambiar el ambiente, no importa el color, todos somos iguales, lo que va por dentro es lo que vale. Vamos a reír, que la vida es buena, y sentirse mal no vale la pena, vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien. Feliz, aunque el mundo te vea diferente Feliz, y qué importa que diga la gente de ti o de mí Yo te quiero así, yo te quiero ver feliz, feliz